¡Woo! Manda a feitar, Jay, mandan a feitarme a mí. ¿Quién es ella, Eduardo? ¿Quién es tu señor? ¡Mand de diablo! Cada, cada... Cada video que yo te pregunto es siempre la misma respuesta, Eduardo. ¡Carolina! ¡Super! ¡Ah! ¡Estamos de los sexos! ¡Qué sexy! ¡Que no me grabe! ¡Que no me grabe! ¡Abro los dientes! ¡Abro los dientes para allá! ¿Qué es lo que ya haces? ¡Tepullo! ¡Diana, por ahí! ¡Bancay! ¡Presiona el 1! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ay, bro! Yo esto lo tengo que entregar mañana. Tene nenene ne, tene nenene. Tene nenene, tene nenene, tene. ¡Ten nenene, tene. ¡Ey siempre... ¡Ay, me veo antes de que ya no estés la cámara! ¡Ey, fea, pero, ahora... ¡Es esto, tú grabarte por que quieres decirle lo que yo! ¡Oye, querido, Iroky! ¡Vamos a ver! ¡No, pues, quiero... ¡Y yo, no voy ahí, por qué decirlo! Yo soy bajano. Llega tu loca atrás, la catrón, la catrón, la catrón... ¡El morenito, mami, ¿qué se pone? El borachito... La droga la tiene así En este tipo mayerba que? En este tipo mayerba que? Para nadie es un misterio Pasa misterio Pasa misterio Anuncio Quiero hacer una sesión Ay yo la que me vende la droga hasta Asi que Que feo En mi casa la droga Loca Ella fue mayerba que? Ella fue mayerba que? Maldito loco Maldito loco 3 puntos Hay que dar 3 puntos Dime Dime Yo noté el video Asi que La primera bailando Gracias Yo tengo más que Mira esa vaina La página La página La página No No me grabé Asuelde Es un procedimiento extraño La página La página Ya aparecido Nada más como entre videos Monde un mongolo, un mongolo, un mongolo, un mongolo, un mongolo, un mongolo grande, un mongolo grande, sigue mirando al mongolo, mira al mongolo, el mongolo, este video se va a llamar el mongolo corriendo, mongolo. la negra, ahi, ahi, la negra, la negra produciendo papá, primero ven yo tu de la iglesia, a mi de la iglesia, del la iglesia, a mi de la iglesia, a mi de la iglesia, cuando ¿No te has grabado el vídeo? No. Si, pero... He grabado mi voz. Ajá. Póntame ver mi vídeo. Veritas full class. Yo nada más vi la parte que se ve. Te has tomado.